La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordena a las entidades bancarias implementar y reforzar medidas preventivas para evitar el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento a organizaciones terroristas. El Consejo de Seguridad de la ONU exige detener los ataques entre el grupo libanés Hezbollah y las fuerzas israelíes en la frontera entre Líbano e Israel. Advierte que una mayor escalada conlleva el alto riesgo de producir un conflicto generalizado. Cinco jugadores de la selección de Uruguay, entre ellos Darwin Núñez, son multados y suspendidos por la Conmebol por la trifulca durante las semifinales de la Copa América ante Colombia. La sanción afecta a la Celeste con miras a sus próximos encuentros de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El elenco de Beetlejuice, encabezado por Michael Keaton y Winona Ryder, además del director Tim Burton, inaugura la edición número 81 del Festival de Cine de Venecia, que se extenderá hasta el 7 de septiembre. Chau! 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 Chau!